Hola, hoy vamos a hacer harina de arroz cocido. Si te interesa, quédate. Previamente yo cocié el arroz y cuando ya estaba frío, lo que hice fue agregarlo en una sartén para deshidratarlo y darle una tonalidad dorada al arroz. Esto lo hice colocándolo en una sartén y la movía de a poco para que no se fuera poniendo quemaditos algunos y blancos otros. Así que lo fui moviendo hasta que quedaran dorados. Una vez que estén doraditos, ustedes lo van a colocar en la licuadora, en el procesador, no sé, en lo que tengan. Y lo van a volver así. Lo pueden moler más finito como ustedes quieran. A mí me gusta grueso porque con esto yo hice unos conos de helado súper deliciosos que les voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan a ver ese cono de helado. Y te voy a invitar a que te suscribas a este canal porque aquí hacemos cosas muy buenas y damos muchos tips que te van a encantar. Gracias por ver y nos vemos en el próximo Penny Pop. ¡Gracias!